En el auto, en el trabajo, en la cocina, con el perro, con el gato, en familia, subí el volumen que yo te traigo, espumita para el corazón. Ferne con coquín, ferne con coquín, trajita de la vida. ¿Ya quieres tomar? No traes, Ferne. Te corro, vamos a dar el mundo. No te traigo esta canción, si a tu vida le hacen falta canción, no te preocupes, yo te hago compañía. Aplaudí, mabita, aplaudí. No quiero aplaudir. No me ande el agujero, pará, ahí te ande el agujero. Desconecta la latra. ¿Qué dice señora? No te ande el agujero. Sí, para un aplaudo de la radio suena como que estás haciendo pororo. Yo te traigo esta canción, Ferne con coquín. Ferne con pororo. Mueva, mueva, mueva. Mueva, 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 mueva. Tiene un pororo sabor y sabe lo bueno. Sí. Más fuerte con radio. Corto. Sí. Te llevo en mi corazón. Saranana, sarabu. Bravo, coquín. NB. Por fin veniste, coquín. Te extrañamos. Pero, ¿qué me pone un rock? No, 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 cortame la música, cortame porque se va a armar quino. ¿Qué le pedí yo a Belén para arrancar el programa? Los palmeras. Los palmeras y ráfagas. Ya se puede, dice. ¿Qué me va a desafiar el aire? Vaya a hacer el estudio. Decí que Coqui ordenó que pongan los palmeras un poquito. Ay, amén. Querida gente, bienvenido. Son las catorce y once. Nos hemos hecho la chupina como once minutos más o menos. Un poquito más o menos. Claro. Esto es Ferrenet con Coqui. Deberíamos estar durmiendo la siesta, pero estamos aquí firmes alegrándosela a ustedes que están haciendo, no sé si cuchara, trabajando. Me lo cuentan por las líneas rotativas que tenemos. Son dos posibilidades. ¿Cuáles? ¿Cuchara o trabajar? ¿Cuchara o trabajar? Tengo que presentar a mis... Estoy rascando el ojo. Dejá de rascarte cosas, Coqui, por favor, porque nos desconcentramos. Le pican las cosas. Le pican las cositas. Estoy feliz de tenerlos a mi lado. Ayer se hicieron cargo, llevaron las riendas de este programón a mi frente. La tengo a esa, la señorita Mavi. Muchas gracias. La cobara, la tengo que leer. Sos Susana, sos Susana. No, yo te agradezco. Mavi, chico, para mí también. En algún momento, en algún momento, bueno, parecido. En algún momento se va a salir. Y eso que te regaló cosas, viste. Y vos decís, la conquiste. Para la otra chica que trabaja conmigo, le llevo la bombón. ¿Esta chica cómo se llama? Magui, Mavi. Mavi, chico, para, Mavi. Saca Nara lo comía. Y al gordo, al gordo. Y a mi derecha, el, el, el único, el guan. Para muchos es Demian. Para mí es Demian Díaz. Me bautizó, me bautizó. Dede. Gracias, gracias por todo. Le vamos a dedicar este programa a los hermanos. Que aman a sus hermanos o que odian a sus hermanos. Porque en estas relaciones siempre se arma amor-odio, ¿no? Por un, estupideces la segunda opción. Cuando hay plata de por medio. Es que son dos posibilidades. O los amás profundamente y por sobre todas las cosas. Los bancás. O no hay forma de llevarse más o menos con un hermano. Vos con tus hermanas te llevas bien, coque, ¿no? En mi familia reina el amor. Sí. Nunca o no. Ahora me lo pone la hija de su madre. Sí, sí. ¡No! ¡Menevista, tira! Ahora le van a hacer un gusto a... A Carlos. A Carlos. Ahora me cuentan de sus hermanos, hermanastros. Hermanos de la vida y no de sangre. Yo tengo dos hermanas de sangre. De sangre. Que son mellizas entre ellas. Me jodas. Una está en Jujuy viviendo. La otra está aquí, casada con un jujeño. O sea, Jujuy invadió mi hogar. Y no, nos llevamos bárbaro. De chicas, sí. Nos repeleábamos. De grandes también. ¡Vos, hija de tu madre! ¿Qué diferencia de edad hay? Las chicas tienen 43, si no me equivoco, y yo 40. Y vos 25. Son mellizas entre ellas. Tres años. Tres añitos. Tres años de diferencia. Sí. Está bien, digamos, ¿no? Siempre he sido yo la malcriada, obviamente. La menor. Tus privilegios. Y hay pelea. Uy, con la Fer cuando nos agarramos. No te dicen, ay, ahí está la señora, la famosa de la familia. ¡Ah! ¡Ay, la rendía! Ay, ella habla porque es famosa. Claro. ¡Cállate! No, con la Fer nos... Pero el tipo, es como meter los dedos en la enchufa. Ahora la señora no puede porque está cansada. ¡Cállate! Ay, claro, esa, la famosa. No, nunca me dijeron así. No, hay amor. Con la Fer nos amamos, nos repeleamos porque como que... A ver, mezclamos a veces, claro, todo el día hablando de laburo nos cansa. Claro. Pero no, ahora hemos aprendido como a sobrellevar la situación. Yo con mi hermana no sé si es porque hay una diferencia. Esa tiene, sí, 40 y pico. Yo tengo, bueno, bueno. ¿Cuántos años se llevan? ¿Vos sos 30 o no? 38, te voy a decir. Sí. Este parece menos, increíble. ¿De qué? Y ese tiene 45, claro. Entonces, es como que... Son 7 años. Hasta ahí, me pregunta, estudió casi lo mismo que yo, sí. Comunicación social, pero para otro lado, para instituciones. Así que como que estamos en el mundo de los medios. ¡Ay! Bien. Lo eclipsa. No hay envidia, no hay... Porque a veces es natural la envidia de un hermano así. Es como feo eso. A esa le gusta mucho la radio, cada vez que viene acá a Córdoba, dice, eh, puede ir al programa, así que viene. Que venga para ferne con coqui, pero que traiga ferne algo. Claro, que traiga algo, si no, no es. Qué pobreza que hay hoy. Ay, bueno, pero con agua, con agua. Tenemos agua. Tenemos mate. Mami me va a convidar un mate. Dicen que con el coronavirus no hay que compartir mate, pero bueno, usted no ha ido al exterior. Yo vengo de Buenos Aires nomás. Sí, bueno, pero allá fue el primer caso. El avión. Allá fue el primer caso. ¿Verdad si la contagias? Yo tenía que no sé si me conviene tomar un mate con coqui. No, no, no me convides. Porque yo vengo del avión, eh, ni un control, obviamente, en Aeroparque, es raro. Por favor. Como que, bueno, ¿qué van a controlar? A ver, vos tenés todo. Es raro, ¿no? Es como que la situación que está ahí, mirame y no me toques. Sí. Pero bueno, ya con el anuncio. ¿Usted tiene hermanos, hermanas? Tengo un hermano y una hermana. Ah, bien. Con mi hermana me llevo un año y medio, Florencia, y con mi hermano, Renzo Nicolás, nos llevamos 14 años. Ah. Él es el hijo de la vejez. Llegó después tarde. Ah, más chiquito que usted. Es más chico, yo soy la mayor. Bien. Y nos llevamos impresionante los tres. Con los dos, qué buen. Nos llevamos muy bien y hacemos muchas comilonas conjuntas. Hay química. Pero pasa. Adiós, señor. Saludo a la gente allí del equipo. No la distraigan, chicos. No entregan a la cabina porque la señora se distrae. No vio la vaca. ¿No vino la vaca hoy? Ya está hablando con gente después. Se fue antes. ¿Qué está con coronavirus? No, no, no. Por favor. Está todo bien. Sí, escuchame una cosa. No, te decía, qué triste porque de repente sucede mucho, pero más de lo que uno imagina, que uno se encuentra con hermanos de la vida. No digo, a lo mejor, bueno, un hermano adoptado, pero digo amistades que realmente son hermandades y con sus hermanos de sangre la gente, no, no, es una cosa que hay que leer. A veces sí, a veces sí. Siempre tiene que ver con algo material, dinero, la empresa. Claro, siempre pasa, los hermanos muy, digamos, que tienen numerosas familias, por ejemplo, siete hermanos, y son muy unidos cuando los padres se mueren, se separan todas, se separa la familia. Y es ahí como que marca un poco lo que es la unión familiar, el padre y la madre, ¿no? Bueno, esas cosas pasan. Queremos que nos cuenten nuestros docentes a través de... Yo quiero la línea rotativa, por favor. 351-859-0858, rotativo, no sé, pero antes era rotativo. Yo siempre digo, la ex rotativa, es una sola, quédense tranquilos, que todos sus mensajes nos llegan y nosotros los filtramos a veces, porque antes de ayer llegaron unos complicados. Lo fuerte, lo fuerte no. Recuerden que a las 15 horas, para que se vayan preparando el teléfono, a las 15 horas tenemos El Siestero, que es nuestro bloque romántico, pueden ir preparando alguna historia para mandarnos un audio, que sea breve el audio y si no, una historia escrita. Y Mavi tiene una linda noticia para El Siestero, porque hay una casilla de correos. ¿Tenemos casillas de correos? Ah, es que está embarazada. ¿Qué pasó? Tiene una noticia. Le quiero contar. Hoy nace en El Siestero. Hoy nace la casilla de correos. Hoy nace en la casilla de correos, así que podés mandar eso que vos le querés decir a alguien y que todavía por ahí no te animás. O algún poema bello que hayan encontrado. Lo que vos quieras, palabras, lo que quieras compartir en el momento del siestero a El Siestero Pulso, con X. El Siestero Pulso. El Siestero de Pulso, arroba gmail.com. Le dijiste bien a huelar. El Siestero de Pulso, arroba gmail.com. El Siestero de Pulso, arroba gmail.com. Ustedes podés participar hoy también, día Instagram o Facebook por PLXPulso95.1. En Instagram contestás a las historias y en Facebook comentás la publicación que ya hay ahí publicada con la foto. Bueno, tiene primer método. ¿Cómo manda el bauter? ¿Yo? Sí. No, este va para El Siestero de Pulso. El Siestero de Pulso. Ah, miércoles. Arroba gmail.com. Porque tengo mucha historia. Se le van a prender fuego los dedos. Ya van llegando muchos mensajes para los hermanos. O sea, hay mucha gente hermanada porque hoy es el Día del Hermano. Qué lindo. Nos comenten, obviamente, situaciones con los hermanos. Hermoso. Hoy tenemos premio, un Botox capilar o un plastificado de Marcela Pizarro Peluquería. No me diga que la calle es La Verge. La Verge. No. La calle es Naciones Unidas al 500. Muy bien. ¿Cómo se les da? Esta vez no hay... Entonces, ¿qué hay? Un Botox capilar o un plastificado. Es una nutrición profunda. Eso sí, si de golpe vos decís, no, pero yo no quiero hacerme esto, quiero cortarme el pelo, teñirme, hacerme otra cosa, listo, pagás la dife y ya está. Te deja el cabello, el bautos, hasta para el pelo. No han inventado votos. Salen todos, todos regalones. Entonces, en el 351-859-0858. ¿Nos vas a contar cómo te fue en Buenos Aires o no? Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Claro. Después de la pausa le cuento a Tata. La radio es un show, canciones, diversión y Coqui Ramírez. Solo en PLX. 95.1 2 de la tarde, 25 minutos. Sí, porque Mavi dice, le pusieron nombres. A mis hijos le puse dos nombres, a mis hermanos le han puesto dos nombres. Hay que nombrar a toda la persona. Claro. María Florencia, Renzo Nicolás. Renzo Nicolás. Y María Victoria. Acá nos van llegando mensajes, dice, me encanta la aclaración de Coqui, dice con las hermanas. Tengo dos hermanas que son mellizas entre ellas. No, porque siempre digo así, me dice, mellizas con vos, no, entre ellas. Claro, te deben preguntar, ¿no? Si no diría, somos trillizas. María Fernanda y Gabriela Alejandra. Y yo, ¿usted sabe mi nombre completo? Patricia. Patricia, retírese del estudio. Patricia Alejandra. No, ya está Alejandra. Patricia. Pará, pará. ¿Es Patricia? ¿Patricia es el primer nombre? Bueno, Patricia. ¿Y el segundo? Rina con banana. Susana. Viviana. 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 No. Silvana. Mirala, la buchona. Patricia Silvana. La buchera, la operadora. Uy, no la presenté a Belén Rodríguez González. A ver, sí, para presentarla como el culo. Se le hiciste propósito. Oye, oye, claro, está ofendida porque a usted les traje bombones y a ella no. No, mañana les traigo. Yo te convido. Belén González en los controles. No, les juro que me olvidé de presentarla. Perdóneme, mi amor, mi pimpollo. Se olvidó los bombones y se olvidó de presentarte. Pero mañana, no te preocupes, viene todo. Por eso no me quiere poner los palmeros, la desgracia. Va a ser la primera que va a presentar. Hoy es el Día de los Hermanos, estamos preguntando en el WhatsApp 351-859-0858. ¿Cómo te llevas con tus hermanos, las relaciones y eso? Hay premio, Mavi y la Cobra, en Fernet con Coqui, ¿no? Sí, claro. Tenemos un Botox capilar o un plastificado de Marcela Pizarro Peluquerías. Ahí en Naciones Unidas al 500 o llamando al 431-9575. Participando vía WhatsApp, vía Instagram o vía Facebook. También si te bajás la aplicación a tu celular, buscás en el Play Store Pulso FM 95.1 y desde ahí podés mandar mensajitos porque del lado izquierdo, en la aplicación, hay tres puntitos y lo apretás ahí, bueno, directamente te lleva a la mensajería para que nos lleguen tus mensajitos desde cualquier lugar del mundo. Porque el tema es que a Coqui la escucha... Sí, en Buenos Aires, Uruguay, Perú, Latinoamérica. Por eso la canción dice de Córdoba para el mundo. Hay mucha gente de España que te quiere escuchar. De España, ya no. Sí, me dijeron que tengo fans ahí. Andá un lunas ahí. Yo tengo acá un mensaje, no sé si la van a dejar pasar. Vi dos minas que son españolas. En serio, no sé, yo no las haría pasar. Yo no tengo hermanos por parte de mi mamá. Dice, tengo por parte de mi papá. Cuando él se enteró que iba a ser padre con otra, hace varios años se fue con ellos y me dejó. Hace unos días apareció de la nada. Para que conozca a mis hermanos. Dice, qué sorprendido. Ay, ya santo. Con relaciones con hermanos. A ver qué dice la gente en el WhatsApp. Hola, lindo oírlos. Muy disfónica. Segundo día de dar clase, me quedó la garganta hasta arriba. ¿Ya? Mis hermanos son divinos. Los quiero, los quiero, los quiero. Silvina es la más chica, Migue es el más grande y yo al medio. Pero siempre nos hemos llevado bien y ahora que somos grandes, que los tres tenemos arriba de 40, es un placer juntarnos y poder hablar y nuestros hijos, jugar entre ellos. Es un placer. La familia. Qué lindo eso, ¿no? Me gusta cómo la gente se engancha y nos cuenta. Claro, hay más. Este tema es un tema lindo para allá. Los hermanos siempre tocan el corazón. Yo con mi hermana me llevo como con una hermana. ¿Eh? Nos llevamos como el orto si hace falta. Che, la boca. Puteamos como nadie se putea. Y sí. Pero, nos llevamos muy bien y al ratito está todo legal. Pero lo que sí, no tenemos muy desarrollado en el área afectiva esa de... Hola, ¿cómo estás? Es buena para justificar. ¿Sabes que no soy cariñoso porque no tengo desarrollado en el área afectiva? Me gusta, me gusta. Todo mensaje de buena onda. Sí, sí, pero por ahí, viste que cuesta el efecto, la cuestión del afecto. Sobre todo entre hermanos, hombre y mujer. ¿A usted le pasa? No, 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 no sé. Con mis hermanos nosotros somos muy de abrazarnos. En mi casa también. Todo abrazo. Abrazo, demostración. Pero pasa eso. Sí, demostración afectiva, digamos. Hola, chicos, ¿cómo estás? Le comento que nosotros somos tres hermanos y yo soy el menor y tengo dos amigas que son dos hermanas del corazón. Coque, un gran favor. Te quiero pedir, cantá beso a beso. Y acá se lo la pequeña de la pulso. Mi súper Mavi dice, te quiero pedir. Ah, ¿cuántos fans tiene esta mujer? Mavi tiene... Surgieron ahora, yo creo que... Con vos surge. Sí, estoy viendo... Hay dos minas allá afuera. ¿Las ves Mavi? ¿Qué son de España? Sí. ¿Qué las trajo Domínguez? Ay, no. Después ya las hacemos entrar en un ratito. Podemos... Que pasen. No me digas que están. ¿Qué? Que son fans mías. Entreté acá, entreté acá. Ay, me hace enseñar que son fans mías. Pase, pase, pase. No, Domínguez me manda acá. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola. Hola, papá. Pase, ¿qué las manda Domínguez? Pero mira quién está, mira quién es ella. Entonces, que no puedo creerlo, que estoy flipando todavía, te digo Leticia, que no lo puedo creer. Mira, Marga, es ella. Es ella, yo no es que la voy a tocar. Que me ha agarrado un micrófono. Espere, espere, que soy la conductora del programa, tranquila. Primero se presentan al del público que nos escucha. ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Leticia. Leticia. Yo me llamo Margarita. Y me dicen Marga. Pero usted es medio mexicana, español. No, que me dicen Marga, que no escucha. Es que he vivido un tiempo en toda la zona de... Andalucía. No, estaba por nombrar Aguascalientes y todas esas zonas de... Es medio encléctica. Es medio encléctica. Ah, ha vivido en México usted, pero es española. Es medio en México. Puedo decir chamba, pero te flipo todo. Ah, mira, Coqui, nosotros somos famosas, ¿eh? Somos famosas en España y estamos manejando gente, gente que también es una estelaridad. Entonces te queremos llevar a esos shows. Por ejemplo, tú sabes que Rafael tiene un estelar en Navidad. Me está picando la tarantula. Ahora, aquí tengo el contrato para llevarte a España el 24 de diciembre. Yo tengo cédula. Yo soy ciudadana alemana. Tengo la visa europea. Pues ir entonces, tienes todos. Y yo soy Ramírez. Pues coño. Ya no hay excusa, entonces. Quiero ir a cantar en España. Bueno, te vamos a llevar al estelar de Rafael, ahí con la amarga. Necesitamos que nos firmen estos papelitos. Ah, no sé. Para eso te llamas la Fer. Pero me tienes que firmar este papel que tengo acá. Mi manager. Y también nos tienes que firmar estas camisetas. Son 500 camisetas. ¿Qué es la de Messi? Que dicen, no, no. Ahí la veo, Coqui. Ah. Con la... I love you, Coqui, por... ¿Ya tengo club de fans en España? Estamos pensando en irnos después a los EU. A los Estados Unidos. Así es. Y entonces, les hemos puesto, I love you, Coqui Ramírez. Bueno, y aquí nos vas a firmar las 500 camisetas que dicen, con el corazón de España en el medio, ahí la veo, Coqui. ¿Puedo abrir un partido del Barça? ¿Se puede armar alguna actuación en un partido de fútbol? Sí. Obvio, todo lo que tú quieras. Y además, ya ha hablado con una compañía de juguetes, las Coquillas. ¡Ay! Que es una muñeca. Me muero. Las Coquillas. Una muñeca, Coquitois, va a ser nuestra marca. Son muñecas articuladas, tienen las rodillas que se les doblan y los bracitos también. Mira, mírala, ¿no te gusta? Mira, es parecidísima a ti. Mira qué linda que ha salido. Viene con un muñeco que es el Coqueto. Al principio le hemos puesto el pelo largo, va, pero le hemos cortado a todas las muñecas. Hemos hecho 1500 muñecas. Aparte es articulado el bracito para agarrar el microfonito. Sí, y además... Mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve. Y además hay otra opción, mira, este muñeco es de Tinelli. Entonces, si tú quieres otra opción, le ponemos el muñeco a Tinelli. Pero no viene con Coqueto, me dijo. Por eso, tenemos a Coqueto y también tenemos la opción de Tinelli. ¿Y qué quiere? ¿Me junta con Coqueto y otro con Tinelli? Es que queremos dar opciones. Claro. ¿Viene con camioneta incluida? Queremos dar opciones a toda la gente porque ha venido Barbie con Ken. Y ahora tenemos ahí... ¿Con Coqueto? Con Coqueto. No, con Coqueto o con Tinelli porque no sabemos... No, Tinelli ya tiene la... Bueno, pero no le importa, qué sé yo. Podemos ir a una fiesta, venden más, más escala. Venden más, le decimos Marcelinho. Y lo bueno, y si quiere pagar unas pesetas más, tenemos acá la camioneta de Coqueto. Ah, bueno. Que traslada la muñeca. Como la de Autocity que tengo, la de Luster ahí. Claro, pero por lo pronto uno tiene que firmar la papeleta. No sé. No lo hagas. En la papeleta hay algunas cáusulas que tienes que... Claro, hagamos una pausita, yo en la pausita leo... Ay, que ninguna pausa, tú me firmas aquí. Sí, firma, 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 firma. LX, con la primera voz, Coqui Ramírez. Y en los coros, de Dian Díaz y Mavi La Cobara. Una siesta pura orquesta. LX 95.1. Reserva tu entrada antes que se agote. Baby squirrel use a sexy mother. Do you want me? You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba. Ella quiere su rumba, Coq. Rumba. Ella quiere su rumba, Coq. Y yo con mis hermanas hace muchísimo que no nos hablamos bien Con la más grande que vive en Aguadero no veo muy poco Y con la que vive en Bélgica hace 5 años aproximadamente que no la veo Pero sí, hablamos por Instagram, por Whatsapp Y yo soy el más chico así que se los quiero, las adoro a mis hermanos La más grande y entre sí, jo, la del medio no pudo tener Así que bueno, se casó y se divorció Así que bueno, pasó una situación madre que acabo de irme acompañando con mi madre y mi hermana Así que bueno, les mando un beso, un abrazo Beso enero Una dupla espectacular Felicidades, besos Besos para todos los que están hablando de los hermanos Se han dado cuenta que algunas cosas que uno normaliza Nosotros hemos normalizado, para nosotros es normal Llevarnos bien con nuestros hermanos Es como algo, ya nos hemos criado así, con cariño Pero te has dado cuenta, como decía hace un rato Para mucha gente no es algo normal Se han criado en un contexto diferente Los hermanos lejos, viviendo en otra parte No tienen esa relación Lo tienen a lo mejor con un amigo, como te digo Y el hermano que vive lejos, no se ve nunca Ahí no la valorás cuando lo tenés ahí cerca Y después te das cuenta que importancia es tener a alguien Que bueno, es tu misma sangre O no, pero que lo consideras hermano A vos te pasa un poco eso, Demian, con tu hermana que está en Catamarca Y aparte por ejemplo, porque yo puse o no Porque es hermana por parte de mi mamá No de mi papá, yo nací después con otra relación de mi vieja con mi viejo Pero somos culo y calzón Como que sabemos que le pasa al otro Yo le aconsejo mucho con los estados emocionales Y esto de las redes, de la Whatsapp Y todo nos ha facilitado la vida a todos Antes, no sé, pasaba que a uno, a sus seres queridos No le decía un te amo A mi viejo, yo estando con él, le decía te quiero Y hoy es como más común La distancia es eso La distancia es eso Y también las redes sociales, el Whatsapp Te dice, bueno, ¿para qué voy a estar peloturando? Tengo más de 30 años, le mando un te quiero, un te amo Hasta un emoji Es como que al otro lo, ay, qué lindo Porque un abracito, un corazoncito Decís, qué lindo, uno se siente querido Bueno, mi hermana de Jujuy no la veo muy seguido Ahora Gaby, tenemos un chat grupal de la familia Y es como realmente estar todo el tiempo conectados No hace falta verla o tocarla Si no, directamente Pero bueno, está bueno, perdón, me puse sentimental Está bueno ese trabajo uno de todos los días Porque nos escucha gente que a veces está con mil conflictos Y dice, ay, que quiero esto, quiero aquello A veces uno tiene que sentarse y hacer una revisión Y a veces uno tiene más de lo que se acuerda Porque normaliza situaciones Que para otros no son diarias Yo porque tengo una vida Estoy bendecida Tengo una familia maravillosa Hay gente que no Pero a lo mejor se sientan y se ponen a ver Ay, se puso sentimental Uno a veces tiene más de lo que se imagina Pero bueno, es sentarse y decir Pucha, qué lindo Y eso salta en las situaciones difíciles Y en los tiempos modernos también El decir te quiero El decir te amo Está más abierto ¿Cómo se lo dicen los jóvenes ahora? Nosotros ya estamos en otra Pero nosotros ¿Cómo se dirán ahora? Cuando éramos más chicos No decíamos tanto te quiero, te amo En nuestra familia O tal vez antes menos todavía Y ahora Hoy entre los amigos en redes sociales Se comenta la foto Te amo, bro A veces como más naturalizado Pero viste que usan un lenguaje nuevo Yo no tengo idea Bueno, antes se trataban hasta de usted Padres e hijos Sí Los padres los tenían que pensar Claro Eso fue cambiando Obviamente con el paso del tiempo Acá nos cuentan más historias Coqui Tengo dos hermanos Con uno estamos distanciados Y con el otro me llevo re bien Nos acompañamos el uno con el otro Lo mejor que me dan Es la bendición de ser tía Por el corazón Cientos besos, Coqui Saludos, gran programa Desde Buenos Aires Nos escribe Shey Eso me dio fera A mí, mi hermana A mi sobre y Facundito Yo lo trato como un bebé Ella tiene catorce Es un hombre Claro Y Gaby de Jujuy no es mamá Yo tampoco quiero ser Entonces como que Facu Es el malcriado de las familias Claro, claro Acá nos dice Bienvenidos a los escuchos Besos a nuestra diosa Coqui Corazón, corazón, corazón Amo a mis compañeros Como la flía de Coqui Reina del amor Y soy la mejor Somos siete Murieron mis padres Y siempre igual Yo nací cuando él El mayor tenía veintiuno Y la menor era diez Mirá la diferencia de edad, ¿no? Coqui dice Es la estrella de pulso Silvina dice Soy Victoria desde Entre Ríos Nos comenta por acá Y saludos a Coqueto Besos a Entre Ríos Acá, bueno, el fandom Amor Coqueto También presente Coqui, te queremos Ayer te extrañamos Dice excelente el programa Tengo que meter chivito Porque se ponen contactas Las coquitas Cuando anuncio shows Me acordé ¿Cuándo tenés show? Este sábado Como sabrán El ocho Que es el domingo Sí Es el día de la mujer Claro Así que el día sábado A la noche Voy a estar cantándole A toda la gente Allí en Río Segundo Ahí vi la foto Eso es otra Soy otra La gente de Río Segundo Me mató Te dieron una melena Me pusieron una peluca marrón Sí Bueno, yo estuve ese look Pero bueno Los chicos de la munia Dijeron Encontramos esta foto Armemos el flyer Pero lo importante Es que bueno Voy a estar el domingo Cantándole a todas las mujeres Y hombres Por supuesto Romántico Cuarteto Vamos a hacer un fiestón ahí Y me confirmaron hoy Que el domingo Me van a poder ver Por Lizzie Tagliani Con famosos No les puedo contar Pero yo les digo una cosa No se lo pierdan Mírenlo hasta el final Yo sé lo que les digo Porque la gente que me quiere Se va a poner feliz No que no No tanto ¿Qué día es? El domingo El domingo Especial famoso Lizzie El precio justo Creo que es a la nochecita Nochecita A la nochecita Y me acaban de confirmar La cadena Enjoy Que voy siempre Punta del Este ¿Cuándo te vas? Yo voy de Río Segundo A Punta en un vuelo Avisanos antes En un privado En Punta del Este Estaremos allí El viernes 20 Y el sábado 21 Ambos días En el Enjoy Cantando allí en Punta Bueno, todo el cronograma Entonces es anotadísimo Anotadísimo Ah, ya metí el chivo Siga usted Metiste todo Porque es marzo tomado Avisanos Marzo en Telefeno Nosotros no nos queremos Querer desamparadas Pensás que a ver ¿Qué nos dice? Hola chiquitos Corazones, ¿cómo están? Buenas y santas Para ustedes Bueno, contarles un poquito Soy el más chiquito De todos los hermanos Me llevo entre 8 y 9 años Con mis hermanitos Nos llevamos de 10 Mi hermanita Está en el rubro Somos hueveros los dos Ah, el hueveros Uno en cada feria El hueveros Y bueno Quiero un hueveros Quiero dejarle un saludote enorme a ustedes Y un beso Y un abrazo gigante ¿Ustedes saben que yo hago el hueveros? El hueveros No, no lo sé ¿Cómo? El hueveros Yo con hueveros Yo quiero saber Si este hombre Le vamos a mandar un mensaje Si él hace Si él vende así Los hueveros en el barrio ¿Cómo se le anuncia? En este barrio es ¿Cómo es? El hueveros Checo el hueveros Porque yo iba a decir ¿Por qué hacen así la Y me encanta Porque se te pega Igual que No la tería No sacaron No la compro No le entiendo Pero el hueveros De mi barrio Hace mucho que no lo escucho Y hablando de huevos A mí me impresiona esto La cifra La cantidad de huevos Chico 15.000 huevos Escuchate esto 15.000 Ahí está Quiero saber Si es el huevero Que nos hagan hueveros Pero 15.000 huevos Se mandaron Escuchate esto 15.000 huevos Para hacer un omelette gigante Me impresiona Pobres gallines ¿Cuántos? ¿Y cómo han hecho Para romperlos Donde ellos querían? Pongan Pongan A los huevos Huevos colorados Huevos de campo Dice Como cada año La ciudad de Pihué Ubicada a unos 600 kilómetros De la ciudad de Buenos Aires Ah, fue acá Claro En la cómica Contrólame las españolas Que están ahí afuera Espera Ya le voy a firmar El contrato Por favor Ya vamos Apura Apúrale Yo pensé que era en España Pero era de aquí en Buenos Aires Ya estáis escuchando La de Pihué Figue Tranquila Como me gusta Coqui Son re fans La muñequita Mete Sí Pihué Pihué A 600 kilómetros De la ciudad de Buenos Aires Celebra su aniversario Con un pintoresco Fesejo No, no la llevan a cantar a Coqui Hacen un omelette gigante Con 15 mil huevos ¿Qué le ponen adentro? Fiesta de la omelette Ah, es la omelette La omelette Yo pensé que era el omelette La omelette La omelette gigante que esta semana llegó a la edición número 14 Pasado el mediodía comenzó la elaboración del plato principal Incluyó, además de los huevos ¿Sí? 100 kilos de jamón Claro 30 litros de aceite 3 kilos de cebolla de verdeo Ay, muy poquito Qué rico 4 de perejil Y 5 de cibulet Anoten, chicos Porque es importante Chicos, 3 kilos de cebollita de verdeo es nada Para semejantes huevos 16 equipos De 4 personas Se encargaron de la rotura Ay, pero si yo soy especialista Diría coquetar Se encargaron de la rotura De los 500 maples de huevos Y de cortar los 30 kilos de baguettes ¿Cómo no lo llamaron? Para, ¿por qué baguettes? Y para allí como El omelette no se come Para mojar el pan Se come con pan Para mojar el pan Y había que ponerle algo más Claro Para hacer los huevos Una vez terminada la cocción de los platos Se repartieron entre los habitantes de Pihué Imaginate lo que fue eso La cagada Potente, potente No Ahí voy, ahí voy Se cagada Oh, el huevo huevo No, abran las puertas Dormían separadas las parejas esa noche Imaginate lo, no Tremenda la cantidad de huevos Y les hago una pregunta Sí Además la gente puede participar Escuchalo También, además de los hermanos Nos pueden contar ¿Qué comida les gustaría comer en grandes cantidades? Pero viste esa que Milanesota gigante Curry ¿Napolitano? Napolitano con algo y con De carne o pollo Pollo Suprema Suprema Frita o al horno A ver, para mí Si te pensé Frita, si hay frita Paella Paella o para él Paella y para mí Eso es más común Digamos la paella gigante Paella sí Me encantaría comer Coqui Ramírez Le pone un poco de fernet con Coqui a la tarde Mavi y Demian Se comen la picadita Recién entró Chimuelo mi amigo, mi querido amigo y jefe Hernando Domínguez Lo veo bien Se le quemó la casa Pero bueno, está apareciendo con ropita nueva Así que debe tener Alguien que le hace regalitos Me parece Y ahora Yo a toda mi Teleaudiencia No, oyentes ¿Cómo se dice? Les quiero presentar a ellos Han llegado Marisa Elizondo Y Jorge Y Jorge Cachondo Porque está a punto de empezar aquí Con vos, Coqui Como siempre El siestero de todos Con la anuencia de Coqui Buenas tardes A todos Jorge y Marís A todas Se viene el siestero, chico A todes Es inclusiva Póneme, poneme una cortinita Ahí Román Escuchá, escuchá con esto Vamos a arrancar el siestero Ya sabemos Tenemos preparados estos discos Mirá todos los discos que traje Jorge Tenemos Ferrero Rocher Son anticuadas, te digo Son anticuadas No, Elba No seas envidiosa Cállese, señores Elba Mucho respeto Me gusta Jorge para vos, Elba Viste Mirá como tengo el pelo, Elba Ay, Dios Está todo bien lacrado Van llegando mensajes Al email ¿Cuál es su email? Tenemos casilla El nuevo es El siestero de pulso Arroba Gmail.com Está como sedada hoy, ¿no? Se tomó un rivo Yo le digo a la gente Que el mail es real Por favor Quiero que me envíen Me están poniendo cachondo estos Del cachondo de Jorge Y Marisa Me están poniendo cachonda Aquí nos mandan una casilla En el whatsapp Coqui Dice Por favor que arranque El siestero cantando Only You Coqui Ramirez Un pedacito a capela Y con esto vamos a arrancar Con el mate en la mano Señora operadora Que está en la cabina de Cristal Only You No, no, no se preocupe Yo se la canto a capela Un pedacito A capela Only You Can make All this world seem right Only You Y me pone música electrónica de fondo La hija de... No sabe manejar los climas La gente de... Volvamos al clima Los millennials Me cuesta hablar así románticamente Vos habla como te sientas Ay, qué temas Aquí estás No te lo puedo vivir Una hora y una noche ¿Eh? En el jardín de mi casa Tres flores Por ti siempre Tres flores, tres flores Se va de revole Jorge Para, para, para Va de vuelta Marisa, empiece Por favor Tranquilo, fíjate No se puede Va de música En el jardín de mi casa Sí, te acordás cuando te dije aquella vez Estamos en LV5 Auxilio A ver, dos gente Hemos... Y te lo dije, te lo dije En el jardín de mi casa Tres flores por ti siempre Un te quiero Un te amo Y un nunca te olvidaré ¡Qué romántica la Marisa! Recordamos la línea Tres cinco uno Ocho cinco nueve Sí, Jorge Cero Ocho cincuenta y ocho Tres cinco uno Ocho cinco nueve Cero ocho cincuenta y ocho En este rincón de Coqui Que es el siestero Cómo me gusta esta incorporación De Marisa y Jorge Los quiero De ahora Tener un clima Un clima hermoso Nos encanta venir a compartir con vos Ay, Marisa Ah 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 Chicos, con ese tema Conocí A... Mi amor eterno Se llamaba La Pocha No Qué lindo mensaje Y tenía el nombre Bastante, bastante Bastante largo Ah Hola equipo Escuchándolo ¿Qué se mete usted? Elba Me encanta el programa Tengo cinco hermanos Y yo soy la más chica Ah Somos como almas gemelas En el siestero De Hartnett con Coqui Ay ¿Cómo estoy con los agudos? Ay, chicos Este tema Este lo bailo en el bailando Le cuento a Marisa y a Jorge Quiso meter bocado a Marisa Y lo bailé en Tinelli Este ¿En serio? Coqui ¿No era el guardaespaldas este? Hice el guardaespaldas de Winnie Yo con un vestidito dorado Mi bailarín Vestido de guardaespaldas Por supuesto Entonces Era Yo terminaba como de cantar En el acting Y él me agarraba Y entonces yo iba Me sacaba Como que se apagaban las luces Digamos Y me sentaba Y me sentía triste Porque se apagaba la luz del escenario Y ella estaba como solita Y venía el bailarín Y me agarraba Y me empezaba a revolear Se le pone la piel de pollo Mira Que linda coreografía Si quieren pueden buscarla en Youtube Coqui bailando a Dayo Mientras la buscamos Marisa Nos da una poesía Con la mano te digo adiós Con los ojos Hasta luego Así no se puede ¿Eh? ¿No van a echar eso? Es que nos dicen Que fuma Toscano No te puedo ver Marisa fuma Toscano Me parece a mí Ustedes Estoy muy emocionada Me van a levantar el programa Chicos Ubíquense Por favor Marisa Recién nos vino a decir Nuestro jefe Que les encantaba el programa Recién entró Dominguez Y me dijo Coqui me encanta el programa Y ahora me está haciendo señas Tipo no no Paren Paren Marisa Con la mano te digo adiós Con los ojos Hasta luego Déjeme terminar por favor ¿Y qué más? Con la boca hasta pronto Con el corazón Te quiero Gracias Mi corazón morirá Cuando te marches Pues solo tú le haces sentir Amor verdadero En cada incendio tanto Qué grande Mario Sano Ay qué lindo Mario Sano Claro Qué linda dupla Que hacen romántica Me gusta que hayan Se quedan para siempre Aquí en el programa Para el siestero Vamos a Mañana hablamos Jorge y Marisa Para el siestero Nosotros estamos aquí presentes Ay vos Patricia Silvana Que rima con Coqui Ramírez Ay Sí Jorjito ¿Tenés algún mensaje Elba? Tengo mensajes Elba De los mensajes Saludos a todos De Amor Coqueto Estamos muy enamoradas Un grupo hermoso Y estamos cada vez más enamoradas De la excelente persona Que es Coqui Ramírez ¿Estás? ¿Estás afectado? Se emociona la gente Son uruguayas Me van a ir a ver El Enjoy Amor Coqueto 21 y 22 20 y 21 20 y 21 también Aquí nos dicen Escucha Coqui Escucha Ay Recién ahora El siestero Yo lo empecé Hace una hora Nos dice El amigo Cocho Ah Pero ¿Qué está haciendo Cocho? Estará trabajando Llegó tarde Acá en el taxi Riendome Y compartiendo este momento Amoroso con ustedes Le mando un beso A todos los pasajeros de taxi Que nos están oyendo Escucha este mensaje Dice No diga mi nombre A vos Laura Te extraño No te puedo olvidar Ya pasaron cinco años Y te tengo en mi cabeza Ah Laura Se te ve la tanga En el cielo Viven las aves En el mar Los peces En la tierra El hombre Y en mi corazón Tu nombre Ay El nombre tatuado El corazón El siestero Chicos que lindo Hola Coqui Que bueno escucharte Sos una genia Te queremos tus coquitas Te extrañamos cuando no estás Que no se enojen tus panelistas Saludos a todas De amor coqueto Tenemos un grupo hermoso Gracias Los panelistas de coquitas Sabías que hay un bolo Por panelistas Hay bolo Les van a tener que pagar el bolo Somos un montón Ah Son varios Porque entre las gallegas Yo también entro como panelista Sí Elba Elba Tenés hermanos Vos Estás de novia Algo has enganchado Yo tengo una hermana ¿Por qué se metió? Buenas tardes a todos Pero estamos en un momento romántico Joaquín Disculpen Te lo veo Por favor ¿Qué haces Joaquín? Estás el nene acá No puedo entre un nene En el horario siestero Escucha Dese Coqui Yo conocí a mi marido Actual marido Con un tema tuyo Ay me muero O cantado por vos Beso a beso Me encantaría que nos cantes algo Estamos los dos Entre mate y mate Y después metemos Entre meta y meta Ah bueno Ay beso a beso Ah esa letra Claro es que la mona lo hace Me dijo el otro día Coqui vos lo cantas mejor que yo mami Le dije no yo lo hago romántico Tiene que haber un encuentro ahí Claro Claro Arena Corriendo por mi cuerpo Japoneses El agua Deslizándose en tu espalda Ay se me viene la imagen El viento rozando tu cabello Tu piel sobre mi piel Prendiendo el fuego Mis dedos caminando por tu pecho En vivo Besándote hasta el centro de tu cuerpo Tus labios en mi cuello Desatando mi locura Deseándote Amándote Como no amé a ninguno Ay que lindo Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso ¿Cómo sería recitada Marisa? Yo me exagio Está así con esto Esta canción es para El siestero Marisa podemos cerrar con una alegoría tuya Este siestero de hoy Por favor Un beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso A quererte Yo Aprendí Beso a beso La noche Terminó Y enredados Hasta que salió beso Arena corriendo por tu cuerpo Ah en la playa El agua Deslizándose en tu espalda Ay que lindo El viento rozando tu cabello Opa Qué lindo Coque Tu piel sobre mi piel Prendiendo fuego Acá ponen un poema para este momento A ver Los invisibles átomos del aire Enrededor palpitan Y se inflaman ¿Eh? El cielo se deshace en rayos de oro Que no lo crees Jorge Ustedes son pareja No No, no Nosotros no La tierra se estremece alborosada Oigo flotando en olas de armonía Rumor de besos Y batir alas Mis párpados se cierran Oh Oh ¿Qué sucede? Es el amor que pasa ¡Oh! 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 ¡Oh, este chisero! Además de reír Es buena señal La risa hace bien Libera Y estimula Lo mejor de vos En la cita de PLX Estamos para Ser de feliz Con Luis Ramírez En Empapada Con la participación de Mavi Lacobara Y de Nian Díaz Ya mismo Ya mismo En las mejores salas En la cita de Mavi Lacobara En la cita de Mavi Lacobara Fajores que te quedan En la cartera Y en el paladar Semana Dos semanas Y en el paladar Y cuando lo abrís Ya no tiene ni baño de chocolate Pero está físico Un tatín triple Ah, era eso No sabía bien Ya no tenía forma redonda Ya era como una ameba Estaba raro Estaba raro Hay que darse esos gustos Por ahí Bueno, como decíamos Se celebra hoy el Día del Hermano De eso estamos hablando De los hermanos Relaciones amor-odio Con los hermanos Y además Hoy tenemos cumpleaños Coque, por ejemplo Hoy cumpleaños El ex futbolista Ariel Ortega Ídolo de River Ay, que pasó Con varias polémicas, ¿no? Sí También nació en el 78 Como le gusta el chupio El burrito Papá Sí, se chocó Con una estación de servicio 1678 Nació Antonio Vivaldi Compositorio y violinista Italiano Y también Entre los que podemos destacar Nació el cantante Jorge Rojas ¿Tenés relación con Jorge Rojas? Sí, además Hablando de hermanos Jorge ¿Cuántos hermanos son? Tiene al No sé Claro Uy, me tílde Los Rojas Lo tiene Lucio Ajá Que es el indio Sí Y además Tienen el show Que se llama Los Rojas Después tienen el show De Jorge Y el show de Lucio El indio Tienen varios shows Son muchos hermanos Le mandamos saludos A los hermanos Rojas Sí Es ex integrante Del grupo Folclórico Los Nocheros Pero que ahora Está haciendo su carrera Solista A ver Yo no supe amarla Ni llamarla mía Sin ningún sentido La llené De ausencia Adentro Con los Rojas Qué triste Aparte lo que dicen No lo analicen No, no quiero que me llenen De ausencia Quiero que me llenen De amor Sin motivo Dice Anda Como que Ni siquiera Porque uno es un Valor Cuando lo tiene No lo valora Hay que valorar Chicos Hay que valorar Acá nos dice Los viernes Propongo Que podría ser el cestero Pero el cuarteto Y cumbia Podemos hacer el cuartetero Le van a echar Qué más Tenemos acá Tengo mensajes Que nos llegan por acá Felicitaciones El programa Es una risa total Qué lindo Dicen que los pasajeros Van en el taxi Y no se quieren bajar Nos queremos quedar Escuchándolos a los chicos A Coqui y sus panelistas Coqui y sus panelistas Todos ellos Yo soy de Victoria Entre Ríos Y soy de amor coqueto Ese por acá El huevero le gusta a Coqueto Y nos tira acá La data Que es a las 9 de la noche Lizy en Telefeo Donde va a estar Coqui Este domingo Yo les digo una cosa Yo no puedo anticipar Porque bueno El programa es grabado Me matan si cuento Claro Véalo hasta el final Te hacen firmar algo De una especie De confidencialidad Tipo no podés decir nada Hasta que salga la noche No, no Te hacen firmar más que nada Que bueno Que estás de acuerdo Con participar Que hay un escribano Que corrobora los juegos Para que después no te quejes No, gané yo No, ganó él Y bueno Y en el caso de que ganes Ganes dinero Yo ya tuve la oportunidad De ganar Yo les digo este domingo Véanlo hasta el final Y cuando ganaste Dino domingo A pedirme plata Se me quemó la casa Y cuando ganaste Por ejemplo Cuando estuviste en Del Moro ¿Te lo pagaron al toque O esperaron un poquito? A veces demora Porque es más burocrática Nosotros para pedirte Para pedirte ¿Qué necesitas? ¿Te depositan algo? Nosotros te pedimos Para rasquear ¿Qué quieren? ¿Cuánto necesitas? ¿Dólares, pesos? Lo que vos quieras Yo necesito para la merienda La escuela Ay, calla Usted pórtese bien ¿Usted lo conoce a Facundito Mi sobrino? Sí, lo conozco Él sabe muchas cosas Un montón de cosas Y yo estoy haciendo La escuela nomás No soy más chiquitita Recién entra Porque cuando venga un día Yo me llamo Joaquín Joaquín Cuando venga Facundo Un invitado A hablar del clima Los aviones Porque él sabe todo Mi chiquito Se lo presento Y ahí, bueno Juntos nos dan data ¿Quién me va a dar plata Para la merienda? Yo le compro la merienda El día que venga Facundito ¿Qué onda? Bueno, ¿cuándo viene Facundito? Facundito lo traemos No me va a preguntar Sale del colegio A la universidad Lo traemos mañana Que venga, que venga Facundito Tengo mensajes A ver qué dicen, chicos Aunque no me crean Hay testigos En un barrio Los boscos Pasaba una persona Que vendía arrope de cuna Arrope de chañá Y tenía el particular Que era gangoso No Arrope de cuna Arrope de chañá Bueno, cada uno se rellena Arrope vendía Ah, no Vamos a saber Chiquitos Quiero aprovechar este momento Para contarles Que en Forja Se está repartiendo La tarjeta alimentaria Y ahí está el huevero Y recibe la tarjeta alimentaria Bien, el huevero Así que bueno Ahí estamos trabajando Pero yo quería el huevero Bueno, muchachos Mándame el alafoche Exacto, por favor Que haga la notita ahí Ay, la mandamos al alafoche Ahí Tengo más mensajes A ver En el info, foche El huevero, señor El huevero Aproveche Huevero Huevero Huevo granja Huevero Ay, mira Ese está medio La vista de codorniz Dice, está corriendo ¿Qué onda el huevero? Que estaba agitado Sí, está agitado Sí, sí, sí Tiene corriendo Coqui, cantá La que dedicás siempre ¿Cuál es la que dedicás siempre? Es pedigüeño, está Bueno, viste que te aprovechan Cuando estás Son pedigüeños Hoy tenemos sorteo, ¿no es cierto? Sí Tenemos un botox Hoy tenemos un botox capilar O un plastificado De Marcela Pizarro Peluquerías Para la gente que se apersone Con la El tema del día de hoy Que es el día de los hermanos Sí, los hermanos Tienen que presentarse allí En la peluquería Jorge Pizarro, ¿verdad? Marcela Pizarro Marcela Pizarro Jorge, le clavé Siempre me cambian las piezas Mirá, lo estoy viendo Mirá, mirá, mirá Allá ¿No ves que está Jorge y Marisa? Esos andan juntos para mí Bueno, chicos Pero ya terminamos en el programa, ¿no? Ustedes sigan con la audición Jorge, no sé Pero son pares ¿Qué me estabas diciendo? Yo ya me voy Ya me voy Vení, Marisa Vení, Jorge ¿Me podés subir en el cierre? Esto, todo está más caliente Después le pido un autónomo ¿Vienen el sextero de mañana? Ay, Dios mío Ahí es donde no alcanzo Mañana estamos Porque tenemos contrato Solamente para ese momento Perfecto Mañana están en el siestero nuevamente Jorge y Marisa Me encantan las parejas que hacen, chicos A mí ¿Ustedes qué opinan? A mí me parece que hay algo ahí, ¿eh? Sí A mí me parece demasiado anticuado Para tu programa, Coqui Yo no hablo Qué malondón Por el trabajo de los otros Marisa, sobre todo ¿Pero por qué no te vas a papar No Paparulo? Se armó quilombo Marisa me da como anticuada, ¿viste? Marisa, sí Tiene como lorcito, también ¿Cómo? ¿Qué ha? Ahora estás, que es Coqui Cántate los números de Quinella Y como los niños Ocho Ocho Terminación Ocho Noventa y seis ¿Cómo hace el viejo? Riverito Riverito No Noventa y seis En el bingo dicen Veinticuatro Treinta y cuatro Ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno Terminación Dos Como que tuvieron el auto-tune, ¿what? Claro Te afina la voz ahí Coqui, sos mi ídola La verdad que no te tienen que pedir porque es de gastar la voz Dice Hay que cuidarla, vale O pepas de oro Tenemos marzo, tenemos todo tomado con eventos No, no podemos tampoco estar ahí Jugatía Algunas vacaciones en el medio Claro Dice, las coquitas te damos mucho amor Una vez que te pedimos algo, dicen acá Viste, se queja, las coquitas son terribles Son bravas A usted no lo quiere, no me parece No, no alimentes ese rumor Porque después yo me la tengo que bancar Es que usted aprieta mal un botón y se armó Claro Las coquitas son muy copadas Vos me tenés que dar tu bendición, Coqui Decir que no me trate un malo Pero si yo lo amo, Demia Viste Esa me pidió, chicas Pero es tan pelotón Que aprieta mal un botón y mande no sé qué Tengo mensaje, Cocu Hola, chicos ¿Cómo están ustedes? No, Herber Siempre escuchándolos Qué linda fiesta que nos hacen pasar Hola, chicos Madre no te haga drama con la coqui Y se confunde siempre el hombre Sí En cualquier momento te puede decir Mágica, balango No te sorprendes Sí No, bueno, es porque eso es así Está en todo Está en todo Pareció piñón fijo, Norber Cuando salga Hola, chicos ¿Cómo van? Mensaje El último ¿Qué pareció Mickey? Hola, soy Mickey Mouse Estamos en el siestero Manga de Ay, no Ay, cómo participa la gente Hasta Mickey Mouse quiere el siestero Soy del grupo Amor Coqueto Y de todas las páginas de Coqui Desde hace 10 años Te sigo, mi coquita querida Soy Cristina de Villa del Rosario Besos, mi amor Desde el 3 de agosto del 2010 Que me senté por primera vez En esa banquetita Ahí bailando Tengo todas las seguidoras Muy bien Seguidores, seguidoras Porque se me enojan Sí Todos los géneros Todas, todas, todas Todos los sesos Chicos, tengo una fantasía Chicos, tengo una fantasía Que Coqui cante el tema de el guardaespalda No, está, está fácil Ya, sí, te lo tiro Seguí fantaseándole Seguí participando Coqui, ¿cuál es el tema que más te gusta cantar? Pregunta acá Manga Ay, me gustan mucho Pero me gusta, por ejemplo Si tú eres mi hombre Ese me encanta Si tú eres mi hombre Me gusta Ser Y yo tu mujer Ay, me gusta cantar Ay, muchos Ay, ay, ay Pero es que como que te dicen ¿Qué te gusta más? ¿Papá o mamá? Es que me gusta cantar Bueno, hay un tema de Víctor Heredia Sí, sí Y digamos ¿Algún estilo musical que te guste más O con el que te sientas más cómoda? No Es muy difícil Decilo, Coqui Decilo, acá Porque mi libre ¿Alguno que no te guste? No puedo decirlo Uno que me piden siempre El reggaetón destino Que no te guste Ay, déjame eso un pedacito Donde quiera que estés Donde quiera que estés El amor Y contigo Este es para chapar, chicos Directamente ¿Cuál vas? Ya, ya, ya ¿Qué siesta? ¿Qué siesta? Arriba para todos los que están en la burándica Ahí en el kiosco En la enfermería Este es para despertarse, ¿no? En el taxi Sí Para sacar la modorra de la chita con la coqui Pregúntale la noche Ay, qué lindo Estoy por hacer una nueva canción para mi show ¿En serio? Sí ¿Cuál? La voy a hacer cumbia cuartetera Cumbia cuartetera Si me quieres matar Ah, me hubieras elegido otra manera Este es para Elba, claro Sí, me encanta eso Me desmayo desmayadamente Ya está mojada la silla, mire Me hubieras elegido otra manera ¿Se hace pi? Sí, ya estoy ahí Ya está bien Una manera limpia y elegante Al menos Al menos algo que no cause pena Ay, él pasa Taratatán Elegiste muy mal Ah, ahí va Que le ponen de onda Bueno, la estamos armando ahí Vamos, a todos los pibes El que no canta Y les recuerdo que este sábado Estoy en Río Segundo Cantándole a las mujeres Obviamente tema infaltable Como toda mujer De mi amiga María Marta María Marta Sierra Lima Como todas Qué tremendo Un poquito ¿Ya volvemos? Sí, pero házeme eso Por favor, te lo pido Como toda mujer A menudo me da Por callar injusticias Y luego llorar en silencio O explotar por alguna idiotez Verme mal de cabeza a los pies Como toda mujer Somos la misma piel Como toda mujer Yo me entrego al amor Vení que te la canto Ay, vení, dale Ay, me fallé, chicos La radio es un show Canciones, diversión Y Coqui Ramírez Solo en PLX 95.1 La ciudad se mueve La radio acompaña La vida cambia La radio lo cuenta PLX 95.1 Hay pulso Y se siente La vida Sinopsis Objetivo Plena Filosofía Feeling La ciudad late Los sonidos de la realidad Se sienten No sintonizas Y te escuchas PLX Pulso 95.1 Estás acá El Hito Futuro El Hito Futuro This time This time I ain't gonna run away Run away This time This time This time This time I ain't gonna run away Run, run, run Not this time Not this time Not this time Claramente no son tiempos para improvisar en temas de música De seguridad Por eso Goes Te asesora y te protege Goes Empresa de seguridad Encontranos en Menéndez Pidal 3531 Primero C De Barrio Urca O llamando al 155 915393 O mandando un mail A info Arroba Goes Punto com Punto ar Tres de la tarde con 36 minutos Acá estamos en Farnet Con Coqui De hoy Muchos mensajes Coquilla A través del 13 Coquilla Le hice una falta de respeto Me salió Coquilla Que van a transmitir en vivo Por mí Bueno, transmití ahí Voy a transmitir Decirle que nos sigan a nosotros también Arroba Arroba Undemian al aire Undemian 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 al aire Sí Y yo soy Arroba Mavi La Cobara Madre María Vida y Victoria La Cobara Todo con mi corta Perfecto Así nos siguen Bueno, obviamente Siguen ver en vivo En arroba Coqui Ramírez Ahí en sus redes sociales Dice Sí, yo cuando apareció Coqui Tenía 11 años Toda una nena Y acá sigo Mica desde Buenos Aires Están escuchando la radio A través de la aplicación Tengo mensajes A ver qué va diciendo la gente En el WhatsApp 351-859-0858 A ver qué dicen Me resulta tan difícil Esta situación Ah, bueno Que creas las promesas No las olvides Qué bien que canta, eh Pero me cansé De vivir así Para nunca Ups, dice hasta el saxo El efecto especial Claro Con instrumentos y tonos Hola, amiguitos Soy Miquem Mouse Les sale igual Les quiero contar Que voy manejando En mi auto Mientras escucho Ferrer con Coqui Y la verdad Es que me voy Cagando de risa Ay, mirá No tenemos al oyente A Miquem Mouse Le puse a los oyentes Mi auriculares Para que escuchen Se va a complicar Pero ahí te va a Mostrar la nariz En primer plano Todo en Coqui Ramírez El Instagram Hermoso programa hoy Y si la diosa Canta mejor Dos grandes selvas Me encantó El segmento De los lentos Eso por acá Los locutores Son los mejores Dice por acá Hermoso El programa del de hoy Corazoncito Nos dicen acá Bueno, mucho elogio Mucha gente linda Mucha buena vígora Chicos, hay alerta mundial Por coronavirus Los virus en la Argentina Están aislando a un hombre En Córdoba Y hay una mujer En Concordia Por síntomas compatibles Con la enfermedad Hablamos también De cuando se dan A conocer estas noticias Que no hay que entrar En pánico Y que obviamente Colaborar con la Con la asistencia médica Con cualquier gripe Hay que lavarse bien Las manos Alcohol en gel Siempre La higiene La higiene es importantísima Y como siempre Les cuento Que se lavan las manos Hasta antes del antebrazo ¿Sí? No es las manos solamente Hasta el antebrazo Hasta la mitad del antebrazo Mira Dicen que el 80% De los casos Son leves La mortalidad De menores De 40 años Es del 0,2 Y Acá me está escribiendo Fernanda Un caso sospechoso Falta la confirmación Del laboratorio De buenos En el privado Me dicen De Córdoba Sí, hay que tener También hay un paciente En el parrios En Concordia No, no Por eso Depende también Que paciente Si ya tenés Bueno, alguna otra afección Obviamente hay que cuidarse Sobre todo Nosotros que somos jóvenes Sanos Pero hay gente mayor O niños O inmunodeficientes también Con ahí la salud Siempre son los mismos Los grupos de riesgo Claro Ambos pacientes Tienen entre 40 y 45 años Y volvieron días atrás De viaje por el norte de Italia Y se esperan los resultados De los análisis Pero bueno Ya es inminente Incluso también Para dar tranquilidad Al estado de salud De El primer Detectado Con el coronavirus En la Argentina Grabó un video Donde Digamos Entre risa y risa Le preguntaba a la enfermera Si había servicio de comida Si había sushi Yo quiero sushi Si me agarro Me llevan Elba me lleva Yo te llevo Yo te llevo sushi Y todo lo que Es una bromita Claro Cuando me llega la comida Como que estaba bien Eso dice el paciente Es suerte Dicen que no tiene Prácticamente síntomas Está aislado Pero bueno Él tomó conciencia Que es lo que tenemos Que hacer todos En cuanto te sentís Un poquito de fiebre Tos Dificulta para respirar Directo al médico Para que Ahí no más Bueno Comprueben si tenés o no Supongo que es gratuito El análisis Respecto al coronavirus Había escuchado Que no en Chile Claro En Chile tenés que Tic y taca Ir y pagar Es raro En Chile también se confirmó Un caso de coronavirus En esta mañana Es que viajamos mucho Hay que tener tranquilidad Chicos Mensaje a ver Que nos dice la gente Hola chicos Buenas tardes Hola No sabía que lo hayan invitado A Mario Sanón Y al cestero No, yo no soy Mario Sanón Y yo lo respeto Es un colega ¿Qué se va? Se va y dice Vamos un día Vamos un día Jorge Coqui siempre te acompañaremos Dice Tu canto Alegría y optimismo Es un ejemplo Dice Laura Calderón Que es otra Laurito Que aguante Yo quedé admirado Del aguante Que tiene Coqui Ramírez En las redes Y demás Te quieren las Coquitas Te suben el programa A mí me escribieron Por privado un par Y me dijeron Lo queremos a Demián Gracias Ah, bien, bien, bien Ya está bendecido El señor Porque también suben El programa A las redes A YouTube Ya al toque Ya está subido Después que termine el programa Te vas a quedar Te vas a quedar Enredada A mí me decían Dumbo Por las orejas salidas Te juro El elefante Claro El señor Luis Bruno Se está tomando un mate Acaba de llegar Ya viene el Club de los Enroscados Que está con todo En su nuevo horario A partir de las 4 de la tarde Después a las 7 Caro Martínez No se pierde el programa Caro Martínez Baja un cambio A la gente que nos está viendo Por Instagram Empecé a seguir un sitio En Whatsapp Que me entero de todo Ah, sí Se llama Naughty Wap Naughty Wap N-O-T-I Sí Latina W-H-A-P Naughty Wap Así que Como si fuese Wap De Whatsapp No, Wap Wap Sí Naughty Wap Naughty Wap Naughty Dormy Ahí lo seguís Y tenés toda la data En redes sociales Me entero de todo De todo De toda actualidad De videos Hay de todo Usted habla del lenguaje Ahora que usan los pibes ¿O no? Las redes sociales Las redes sociales Sí, es que tenemos que usarlo todo Chicos Ya está Recuerden Los que están allí Naughty Wap Arroba Naughty Wap Para seguirlos en Instagram Sí Y ahí hay un montón El Naughty de Mavi Una genia, mirá Eh, qué bueno Una onda Bueno, estamos en vivo Desde las redes sociales De Coqui y Martínez En este momento Coqui y Martínez Se lo mezcló Un caro Martínez Un caro verde Con esta luz Y a las 7 Arranca Caro Ramírez Con La abuela está A la abuela de esta hora ¿Dónde está pegando? Belén Rodríguez En la operación técnica Y Demian 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 Galíndez Galíndez Estamos todos acá, chicos Dice Coqui Son la mejor Te escucho todas las siestas Desde ahora en más Qué linda compañía que tenemos Dice acá Nosotros escucharon en la heladería No está saliendo mucho el helado Pero con el calor ¿Qué hace? ¿Cómo la gente hay que comprar helado? Qué rico Bueno, si no está saliendo mucho helado Hay que mandar helado a la radio Claro, saque, saque helado ¿Cómo empieza a salir el helado así? Dice, me gustaría saber Qué gusto le gusta a Coqui Qué gusto le gusta a Coqui A mí me gusta Yo no fui de comer helado Yo te como una marca nomás Que queda en Rafael Núñez Pero no es un sabor Es una marca Y pero es que las otras marcas No lo fabrican Son unos helados de fruta Únicos Que tomaban mis padres Desde que eran novios ¿En serio? Empieza con T La marca Termina con O Y de Chile Así manden Allá Torino Nos podría mandar un torinito Allá en la avenida Rafael Núñez Y hacen helado De kiwi Frutilla Pomelo Todo de fruta Al agua Y no los hacen en otro lugar El limón es limón al agua Que la crema Y yo soy adicta a esos helados Y los otros helados no me tientan Me puedo comer un palito bombón Claro En la playa de Punta del Este Ponele Acá dice Coqui Te estoy viendo por el vivo Enfocá bien así los veo Mostrás el techo Ah porque Yo les pongo el abril Es que Yo te voy a poner un dispositivo Mirá mi cara Vamos a pedir a producción después Un dispositivo Exacto ¿Dónde está el dispositivo? Que lo ponemos ahí El trípode Y vos te quedás ahí Tranca Tranca palanca 31 grados 6 La temperatura en este momento En la ciudad de Córdoba La sensación térmica 32 grados 5 Está como para un heladito Te digo Estuve viendo que en Río Negro Tuvieron que suspender las clases Hizo 42 grados Los chiquitos se morían La pipetúa Bueno Al calor Es buena la radio En este momento Porque te refrescamos Ya enferé con Coqui La siesta de PNX Con la primera voz Coqui Ramírez Y en los coros De Mian Díaz Y Mavi La Cobada Una siesta Pura orquesta PNX 95.1 Reserva tu entrada Antes que se agote PNX 95.1 PNX 95.1 Coqui Te recomiendo El de chantilly Y el de frutilla Con limón O limón con frutilla Ahí está recomendando Gusto de ese lado Chantilly Y frutilla Frutilla que es otro Otro gusto Para tener en cuenta No es que estoy transmitiendo En vivo en Instagram Y mi voz me da aire Bueno Pero estamos en la radio Coqui Arroba Coqui Ramírez Es el Instagram Donde estamos haciendo live Donde ustedes pueden ver Ver el backstage De este hermoso programa Sí Claro Tengo acá mensajes A Eva no la puedo enfocar Por Instagram No a mí no chico Ay Quieres que no Ay las tetas Las tenés que ver más abajo Bueno no digas eso Coqui Son mi amiga Mariano está escuchando la radio Dice Me encantan los Mickey Mouse Están todos re locos ¿Quién nos hace los Mickey Mouse? Le pidamos unos Mickey Mouse Que nos diga Mickey Mouse Me encanta Que Mickey Mouse nos haga El huepero El huepero El huepero El huepero Dice Coqui Con mucho gusto No duermo la siesta Sos una genia La mejor voz El cielo es tu límite Somos bravas Pero fieles Dice Nos alegras la vida Te amamos Dice Acá El fans club De Coqui Ramírez Que lindo Brosura Voy a cerrar el Instagram Live Cerralo Porque cerramos el programa Ya casi Hay rumores de separación Entre Laurita Fernández Y Nicolás Carlos Chicos Se cae el país No importa el coronavirus Pero esta noticia Apabulló A propios extraños Porque Parece que Esos últimos días En el teatro Y el viaje a Estados Unidos Marcaron un poco Pero no estaban enamorados La inflexión Muy enamorados Es lo que nos preguntamos todos Dice Iban a vivir juntos Se mostraron juntos En la última función En Mar del Plata En una cena con todo el elenco Laurita se fue de viaje Y se mostró sola En las redes A veces hacen nota de esto De una De un parecer Que Solamente Laurita está sola En un lugar En un paraje Y ya dice Se separaron Y después El reencuentro Bueno pero Con Nicolás Cabré También es medio Como que uno va esperando Que todo llegue a su fin Laura encontró con otra Porque no es de mala Pero ese chico No puede parar Es como La relación Viene y va Viene y va Hubo rumores de embarazo Fueron desestimados Por el tiempo Aunque lo que si Se concretó Fue el de la convivencia Ya que la pareja Comenzó a compartir Su vida cotidiana Eso te mata La pareja ¿A vos no usted Coqui Remedia No puedo vivir con cojetos No hay que vivir Con una pareja No que me busque Que me lleve Dormimos juntos Todos los días Todos los días Si quiere Pero hay que Cada uno En su lugar Taza a taza Cada uno Por ejemplo Una misma casa Con una habitación En un lado El otro En el otro Si conviviera Si yo tendría Mi habitación En la de él Pero no Convivencia no Porque Apaga 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 La cotidianeidad El baño La puerta abierta No Bueno Ahí surgió el rumor De que había crisis Claro Porque muchos dicen Que vos Bes a tu pareja Con la puerta abierta Hacen las necesidades Y ahí se apaga todo No Y ya sabés Que lo tenés Llegás a tu casa Y ya está ahí Y en cambio Lo otro Nos vemos No te busco Ay que lindo Esta morza tirada Y aparte No hay nada Como dormir solo Si chico Si es hermoso Lucrecia Me hace señas Usted no puede dormir sola Pero mirá por Dios Los pechos al aire Si hace falta esto Que bonita Bueno según confirmaron Ayer en un programa De rumores de la tarde Laurita siempre habló A la prensa El lunes 24 de febrero La fueron a buscar Al teatro Ese día sabiendo Que estaban ahí Todos los medios Ella abandonó La sala corriendo Con gafas negras A lo diva Realmente llamó la atención Después quieren tapar revista Bueno pero que no estaba No estaba bien Si se peleó Laurita No tenés A ver No siempre tenés ganas De hablar Me imagino Es prensa Mi amor Disfrutala mientras dure Después no te van a pedir nota Ni para Claro Acto seguido Le dijo A una de las personas Que trabaja en la obra No me mientas Acá algo pasó Entre Laurita y Cabré Dice un periodista Que cuenta Como van entremezclándose En la noticia Me respondió Lo que yo ya sabía Que me iba a decir Que no había pasado nada Sostuvo Y agregó Que había cierta distancia Se notaba como un freezer Por lo menos arriba del escenario Ya no se daba en la mano Se fue la La ¿Qué? La pasión ¿Cómo se dice? La pasión Se apagó Sí, sí Ya está Bueno lo cierto es que parece Que se para el país No importa el coronavirus Porque Laurita Fernández Y Nicolás Cabré Estarían separados ¿Cómo es esto De convivir con la prensa? Una vez lo corrían Lo corrí Sacáme a los periodistas Porque ahora yo tengo que bajar Y viste bajo Y no me jode Lo corrí a Nicolás Cabré una vez ¿Vos lo corriste a Nicolás Cabré? Sí, en el teatro Tiene tu altura Mavi Y llegaste Para mí no Él estaba actuando Con Alfred Balcón Ah En una obra Que se llamaba El cartero Y yo lo fui a ver al teatro O sea, no fui de periodista Fui Ah, a verlo ¿Te gusta? Y lo vi Me encantaba Lo llegué a ver Y empecé a correr Y él me miró como diciendo ¿Qué te pasa, loca? ¿Qué te pasa? Y lo toqué un poco así ¿Qué tiene que les gusta? Yo no entiendo ¿Qué tiene? No, ya está Ah, bueno Era una piba Era muy piba ¿Qué tendrá el petizo? ¿Qué tendrá? Bueno, porque Pero ha estado con Que la tiene escondida El carácter también Es como que Es medio Jodido, ¿no? Y a veces A muchas mujeres Ese carácter es de Ahora ¿Con quién no estuvo? ¿Conmigo? ¿Con quién no estuvo? Y conmigo no No puedo ser A mí no me gusta No es mi tipo Ustedes le dijeron que no Queremos otro vivo de Instagram Dice Cabré es el mejor actor De Ah, eso también puede ser debate Es el mejor actor De la De la gama joven En la República Argentina Que se saca uno ayer Me está jodiendo Me está jodiendo Me está jodiendo Me está jodiendo Cabré Es coqui cabré Es coqui cabré Hola, soy Mickey Mouse Y estamos reformados con Donald ¿Verdad, Donald? Es igual Chicos, me muero Quiero a Mickey Mouse en el piso Hola, soy Mickey Mouse Y estamos reformados con Donald ¿Verdad, Donald? Hay que traer a Mickey Ahí al piso Te lo pido, por favor Chicos, separé al país Por la noticia De la separación De Cabré Bueno, si lo decimos Agenda a Mickey Mouse Separa al país Queremos otro vivo de Instagram A la noche Que Coquita se cope Dice ¿Vos podés? A la noche No, a la noche Haciendo la cochinada No, pero por ahí Una receta Una receta Esos vivos que Viste de garpa Vos cocinando Haciendo tu Ahora me voy a dormir De siestita Y después me voy al gimnasio Capaz que les hago un vivo Hacenle un vivo Ahí está Prepárense Estén atentos ¿Qué dice? ¿Qué es Mickey? Mickey Mouse Dice Coqui Sos la mejor Incluso imitando cabrera Hacete uno más Me está jodiendo En esa familia Que estaba con Miguel Ángel Rodríguez Y Mariano Martínez Sí, sí, sí Los Roll No Eran tres hermanitos Que caían Y que eran sobrinos Me está jodiendo Me está jodiendo Se vieron la cara de Coqui A la noche Me está jodiendo Es el payaso Para la onda El hueve del huevelo Cabré, mi amor Claro Bueno, tenemos ganador Mavi Lacobara para Sí Obviamente porque ya nos vamos Tres de la tarde con 58 Premio de Marcela Pizarro Peluquerías Es para 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 Micaela Romano 612 Bravo, Micaela Romano, pero no será pariente del otro peluquero Qué grande Te ganaste este premio de Marcela Pizarro Peluquerías Un Botox capilar o un plastificado Y tenés una semana para comunicarte al 431 95 75 Y coordinar tu turno siempre, siempre con DNI en mano Qué bueno Y que se nos ha ido el programa Las gallegas siguen dando vueltas por ahí con el contrato en la mano Yo voy a llamar a esperar Que estamos aquí tía, eh Que te estamos esperando Que vamos a hacer un día Vamos, Coqui Que queremos que nos firmen Aquí tengo la papeleta La papeleta Estoy trabajando No, no, Chasey Si toco el papel del coronavirus Aquí tenemos todo Alara Alara Bueno, escucha Que hemos venido Nos iremos sin tu firma, Coqui Yo me despido de los oyentes Junto con mis dos compañeros Vamos, Coqui Dale, con las carcanuelas Las carcanuelas Todo he traído Y le digo A Fer, a ver si puedo firmar No puedo firmar cualquier cosa ¿Con quién tenemos que hablar? Me dan aéreos en business Todo Te damos todo lo que quieras Te queremos llevar a España Para que estés en el especial de Rafael Quiero cantar Estamos esperando a Pardo Estamos esperando a Domínguez Miguelito Pardo y Domínguez vienen Fírmame la papeleta, tía Anda a la oficina de Domínguez Y después me contas Que tenemos que hacer también Un proyecto de espectáculo infantil El show de Coqui El show de Coqui Claro, Coqui es Coquitos Y también uno de moda Que estás bien coqueta Que este sería otro de moda Hacer moda Canto y vamos a facturar Vamos a explotar en España, tía Vamos a sacar en todos los canales de aire Euros Están borrachos Bueno, gallegas, ¿no? Me siguen rompiendo los quinotos Ahora termino el programa Y vemos si firmamos la papeleta Que cierra el programa de una vez Vamos, Coqui, que estoy flipando Ay, qué pesadas que son No puedo creerlo Querida gente Son las 16.0008 en este instante Les agradecemos a todos por allí estar del otro lado Esperamos haberles alegrado la siesta como cada día Gracias señor Demian Díaz De nada, un gusto siempre con Ferdinand Coco Ay, gracias Elba Nanón Gracias a vos, Coqui Mañana estamos Gracias señorita Ya se va a haberse pedido a las 14.0008 en Radio Pulso Fernet con Coqui Gracias, Coqui Vergara.